1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo acostumbrándome a hacer el papel De como que nos queremos Claro, más claro que el agua Yo recogiendo la orilla del mar Bajo la alfombra del tiempo Tú descambiando los versos Y la letra de nuestra canción Claro, más claro que el agua Igual que los gatos No ladran No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes al desván Y en esa manera Por cerrar Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro Que el agua Igual que los gatos No ladran Luz que atraviesa la respiración Entre tu boca y la mía Entre tu boca y la mía El eco de tus zapatos Me cuentan Que empieza la despedida Que está más claro Que el agua Nos advertimos La trampa No vamos a llorar Vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a lanzar Las muñecas tristes al desván Y en esa manera Por cerrar Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro Que el agua Igual que los gatos No ladran Ya Más claro Que el agua Que no Que no hablemos más No vamos a llorar La muñecas tristes al desván Y en esa maleta Y en esa maleta Por cerrar Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro Que el agua Igual que los gatos No ladran No ladran La muñecas tristes al desván La muñecas tristes al desván La muñecas tristes al desván Muchas gracias La muñeca tristes al desván La muñecas tristes al desván